Vengo a buscar a mi hija Zulema. Sé que vive con ustedes. Ah, sí, pero es que ahorita no está. Salió desde temprano para irse a trabajar en la estética. No me digas eso. Vengo de la estética. Me dicen que no ha ido, que no ha ido a trabajar. No, no puede ser. No me diga eso. Zulema se fue a trabajar. Yo le dije que no se fuera porque ya está muy cansada. Pero ella insistió. ¿Y entonces dónde está mi hija? ¿Dónde está? Después de todos los estudios que le hicimos a tu mamá, se encontró un tumor en el cerebro. Me voy a morir. No se adelante, señora Delia. El tumor es benigno, no está creciendo, pero requiere de una cirugía porque corre el riesgo de causar daños graves. ¿De dónde vamos a sacar el dinero, hijo? Vivimos de la pensión que nos dejó tu papá. Ya veremos. ¿Cuándo tiene que operarla? Entiendo que tienen que juntar el dinero, pero por ahora puede sobrellevar la enfermedad con algunos medicamentos. Híjole, eres bien inquieta. A lo mejor vas a ser bailarina porque te mueves mucho. Pero estoy segura que vas a ser una niña muy bonita. Te voy a poner estrella porque eres esa estrella que brilla aún en la oscuridad. Hola. Te traje una pijama porque hoy hace mucho frío. Gracias, señora Delia. ¿Y cómo se siente? Me contó Samuel lo que le dijo el doctor. Ahorita bien. Los medicamentos me ayudan. Mire, no ganó mucho, pero... Le coopero para su operación. De poquito en poquito juntamos. No, no, no. Guarda tu dinero. Lo vas a necesitar para el parto. Muy pronto vas a dar a luz. El tiempo pasa volando. Pero también se necesita para la operación. Pues, ya veremos de dónde sale. Quizá venda unas joyas que me dejó mi difunto esposo. O vende esta casa. Aún no lo sé. O se arme la vaquita. Ya que ustedes siempre ayudan a todos, es momento de ayudarlos a ustedes. Ay, me encantó. Mira, te traje unos folletos de escuelas donde podrías aprender estilismo profesional de belleza. Gracias, maestra. Es usted la única que cree en mí. Claro que sí. Y tú también deberías de creer en ti. Estoy segura que esta bebita que esperas te impulsará a seguir adelante. Mira, también te traje una chambrita y unos zapatitos para tu bebé. Están bien bonitos. Muchas gracias, maestra. Maestra Elisa, qué gusto. Viene que le hagamos su manicure. No, pasé de rápido a ver a Zulema, pero ya me voy. Nos vemos, Zule. Piensa en lo que te dije. No has arreglado los tintes donde te dije que estás esperando. No pienses que porque estás embarazada voy a tener consideraciones contigo. Y no quiero que te vengan a quitar el tiempo. ¿Entendiste? Sí, señora. Trabajar. Hola. Oye, marita, ¿qué crees? Conseguí el contacto de una pareja que quiere adoptar. Y creo que tiene dinero. ¿A adoptar? Pues sí, no querías dar en adopción a tu bebé. Además, ya estás a nada de dar a luz. Es que ya no la quiero dar en adopción. Ay, manita, con lo complicado que es conseguir una pareja con dinero que quiera adoptar. Todavía lo puedes pensar, pero recuerda que te falta poco para dar a luz. ¿Ya se durmió tu mamá? Sí. Hoy no estuvo tan bien como otros días. Ya necesita operarse y no hemos juntado el dinero. Pronto saldrá el dinero. ¿Vendiste las joyas que te dio? Sí, pero tampoco alcanza. No es como que sean unas joyas de gran valor. Mira, los vecinos se cooperaron para darte este dinero. Tú los has ayudado tanto que ahora te corresponden. Son muy generosos. Tú y tu mamá son muy generosos. Mi maestro me dijo que la operaría sin cobrar honorarios. Pero de todas maneras, hay que pagar los gastos hospitalarios y los médicos que van a intervenir en la cirugía. Eso sin contar los exámenes preoperatorios. No te desesperes. Yo te puedo cooperar con lo poquito que saco de la estética. Te lo agradezco, pero yo voy a juntar el dinero como ha de lugar. Pues a mí no me importa. Zulema va a regresar a esta casa con su bebé, lo quieras o no. Ella va a ir al hospital y yo voy a estar con ella. Mira, tú haz lo que quieras, pero esta casa no regresa y menos con un bebé. Nunca pensé que fueras un patán. No soy ningún patán. En todo caso, tú eres la responsable de que Zulema haya salido embarazada. Te equivocas. La responsabilidad es de los dos, no es solo mi hija. También es tu hija y tu responsabilidad. Mariana tiene razón. La responsabilidad es de dos. Nosotros también nos equivocamos al no haber apoyado a Zulema. Voy a ir por ella, porque su lugar es estar con nosotros. Vengo a buscar a mi hija Zulema. Sé que vive con ustedes. Ah, sí, pero es que ahorita no está. Salió desde temprano para irse a trabajar en la estética. No me digas eso. Vengo de la estética. A mí me dicen que no ha ido, que no ha ido a trabajar. No, no puede ser. No me diga eso. Zulema se fue a trabajar. Yo le dije que no se fuera porque ya está muy cansada, pero ella insistió. ¿Y entonces dónde está mi hija? ¿Dónde está? Este tecito te ayudará a calmar los nervios, Andri. No, nada va a calmarme. ¿Y si le pasó algo a Zulema? Está a punto de parir. Quizás se sintió mal y se fue para el hospital. Pero si se sintió mal, alguien nos hubiera dicho. Ya lo hubiéramos sabido. Cálmate. Verás que Otón la encuentra. ¿Qué pasó? Dime que la encontraste en algún hospital. Nada. Ese muchachito Samuel y yo fuimos a varios hospitales, pero no aparece por ninguna parte. Pues yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a hacer una denuncia para que busquen a mi hija. Yo voy contigo. ¿Qué pasó, hijo? ¿La encontraron? No, mamá. Fuimos a varios hospitales, pero no la encontramos. Les digo que pierden su tiempo. Esa seguro ya está con otro. Si en la colonia todos saben que ella es una... ¿Se puede callar, por favor? Zulema solamente estaba preocupada por su bebé. Más bien, está preocupada de encontrar un papá para su bebé. Bueno, mejor voy a aprimir la foto de Zulema para pegarla por todos lados. Quizás alguien, no sé, la pudo haber visto. Sí, hija. ¿Ustedes no se quieren dar cuenta que Zulema es mala semilla? Bueno, solo van a perder su tiempo buscándola. ¿Y dice que su hija no se presentó al trabajo y la buscaron en todos los hospitales? Así es. Mi hija está desaparecida, nadie la ha visto. Ella está embarazada, por favor, ayúdenos. ¿No entiende que está embarazada? Eso debería haberlo pensado antes de haberle echado de su casa. Es lo que dijo en sus declaraciones. Ella vivía con un antiguo compañero de la escuela y con su madre. Ellos también la están buscando. Por favor, ayúdenme. Abríamos una carpeta de investigación, pero no le aseguró nada. No te preocupes, mi amor, ya nadie te hará daño. El señor que te ayudó llamó a la policía, rastrearon y dieron con el lugar donde tenía ese muchacho. Ya nadie te va a hacer daño, ni a ti, ni a mi nieta, te lo juro. Perdóname por haberte sacado de la casa. No debiste haber pasado por todo esto. Perdónenme también ustedes por haber sido mala hija. Ya, mi amor, ya. Mira, ya todo eso quedó en el pasado. Aquí estamos tus papás para apoyarte y ayudarte siempre. ¿Qué me pasó? ¿Despertaste? ¿Qué me pasó? ¿Cómo que llegué aquí? En cualquier momento va a llegar el alumbramiento y aquí vas a estar porque yo voy a ayudarte a parir. ¿Qué dices? ¿Estás loco? No quieres a tu bebé y yo lo necesito para pagar la operación de mi madre. Yo voy a vender a tu bebé. Lo tenías todo planeado. Tú me diste la idea. ¿Qué no te acuerdas? Cuando me dijiste que cualquier familia podía pagar mucho dinero por una hija. ¿Estás loco? ¡Auxilio! ¡Alguien ayúdeme, por favor! ¡Alguien! ¡Ayúdeme! ¡Aquí está todo lo que quieras! Frente, un lugar solitario para que nadie te escuche. Nadie lo hará. ¡Estás loco! ¡Me engañaste! ¡No! ¿No? ¿Al principio? Al principio sí quise ayudarte, pero ahora necesito dinero. ¡Necesito tu bebé! Tú no me haces y yo no te voy a hacer daño. ¡No! ¡No me ibas a quitar a mi hija! Tú no me haces o si no te voy a matar. Total, todo el mundo piensa que te asiste cualquier hombre. ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor, Zulema, coopera! ¡Ayúdame! 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 ¡Por favor, te lo ruego! ¡Sálvame de esa muerte! ¡S-s-sé que no he sido buena persona, pero... ¡Y sé que quería dar en adopción a mi hija! ¡Pero he cambiado! ¡Ayúdame a salir de aquí! ¡Sálvanos! ¡Ejercita, por favor! ¡Y quiero ver a mi estrellita! ¡Y quiero enmendar mi camino! ¡Para dejar de ser... la mala semilla! ¡Ayúdame! 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 Ay, por favor. Ahorita no, Estrinita. Tenemos que salir de aquí. No, no puede ser. Ay, hijecita, ilumíname. No, no me vas a tocar y no tocarás a mi bebé. Ya estás en término. No te va a doler. Llegó el momento. ¡Ayuda! 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 Muchacha, ¿qué te pasó? Mi bebé, mi bebé. Tranquila, tranquila, mi amor, estás a salvo y tu bebé también. ¿Dónde está mi hija? Estrellita ya nació, está en el cunero. Samuel quería quitármela. Quiso matarme para vender a mi hija. Lo sabemos, nos engañó a todos. No te preocupes, mi amor, ya nadie te va a dar daño. El señor que te ayudó llamó a la policía, rastrearon y dieron con el lugar donde tenía ese muchacho. Ya nadie te va a hacer daño, ni a ti ni a mi nieta, te lo juro. Perdóname por haberte sacado de la casa. No debiste haber pasado por todo esto. Perdónenme también ustedes por haber sido mala hija. Ya, mi amor, ya. Mira, ya todo eso quedó en el pasado. Aquí estamos tus papás para apoyarte y ayudarte siempre. Ay, qué cosa tan bonita de bebé. Ay, bienvenida a tu casa, hija. No sabes cómo esperaba este momento. Ay, gracias, mamá. Yo también lo esperaba. Y regreso con mi bebé en brazos. A ver, cuidado. Ay, gracias. Siéntate. Esa. La más bella del universo. Le hace honor a su nombre. Empezarás una nueva etapa en tu vida, hija. Sí. Ahora solo quiero dejar atrás esa mala experiencia y concentrarme en mi hija. Es lo mejor. Ese muchacho pasará muchos años en la cárcel. Nadie se imaginó que sería capaz de pasar así. Ni yo me lo imaginé. Tan bueno que era. Lo siento por su mamá. Ella solo tenía a su hijo. Además, está enferma. Dicen que le van a tratar de ayudar por medio de una asociación para que pueda ser operada. Ojalá pueda recuperarse. Ella es buena persona. Pues sí. Pero ¿quién iba a decir que su hijo resultaría con mala entraña? Aún así no le guardo rencor, abuela. Shh, shh, shh. Ahora solo quiero concentrarme en mi hija y salir adelante por estrella. Voy a estudiar para ser estilista profesional. Ah, y si antes no tenía un propósito, ahora lo tengo. Shh, shh. Salí viva de aquel lugar. Y mi hija es mi principal motor. Me da gusto escucharte hablar así, hija. Ustedes dos nos tienen a nosotros, su familia, para apoyarla siempre. Gracias, mamá. La desesperación no es justificante para hacerle daño a una persona. Y a veces el mal llega de quien menos lo esperamos. Es fácil juzgar a la persona que tiene mala reputación. Es fácil señalarla y creerla capaz de hacerlo peor. Pero hay personas que a veces en su interior traen la mala semilla. La desesperación no es justificante para hacerle daño a una persona. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina